Después de la llegada de los representantes de aviación civil a la pista de aterrizaje de Pérez Celedón, David Araya, presidente del Consejo Municipal, y algunos representantes del mismo se reunieron con el objetivo de conversar acerca del presupuesto para la construcción de la terminal. Mira, queremos ver asuntos presupuestarios con la gente de aviación civil. La municipalidad está muy interesada en que este proyecto se lleve y si hay que colaborar con parte del presupuesto para que se construya ese terminal, no tenemos objeción alguna, ¿verdad? Ya el martes tomamos un acuerdo para establecer un convenio con la dirección general, entonces quedamos a expensas, ¿verdad? Lo que nos diga el señor director general, queremos de verdad poder poner a trabajar este aeródromo. En dicha reunión, Enio Cubillo, director de aviación civil, le solicitó a los miembros del Consejo Municipal 22 días de tiempo para entregarles una propuesta concreta. Los miembros de aviación civil ya tienen los planos de posibles terminales que podrían construirse en esta zona y además existe la posibilidad de construir un tanque de abastecimiento de combustible de avión. David Araya afirma que los miembros de aviación civil están muy comprometidos con este proyecto y la municipalidad anuente para asistir en todo lo que sea necesario para que esto se realice a la brevedad posible. No solamente turísticos sino también comerciales, estoy seguro que mucha de la población de Pérez preferiría gastar un poquito más de plata, obrar media hora a San José que las tres horas que se tardan en bus. Es una opción de impulsar un poco más la economía de nuestro cantón y de verdad que tenemos unas expectativas altas y esperamos poderlas llevar a cabo. El presupuesto de la municipalidad estará listo en un mes aproximadamente, afirma Araya y el del gobierno de la república tardará un mes más para así en unos dos meses poder arrancar con el trabajo.